Y bueno, y así empecé. Yo me enteré, estaba haciendo guardia en el VIVAC para los soldados nuevos de la clase 63. Yo soy clase 62 y de repente viene un suboficial y nos dice que las Malvinas habían sido recuperadas. Y yo dije, ¿cómo recuperadas? Si las Islas son nuestras. Fuimos al cuartel y ahí nos dijeron que íbamos a las Islas Malvinas y que preparamos todos nuestros equipos. Nos dejaron salir un domingo para almorzar con nuestros padres y ahí volvimos al cuartel. Sí, sí, era soldado clase 63. Estaba en Fuerza Aérea, en Artillería Antiaérea. No estuve desde el principio en Malvinas, sino que fui a Río Gallegos. Y para los primeros días de la primera semana de junio hicimos el relevo a nuestros compañeros que estaban. Y bueno, cuando llegué, lo que se vivía no era parecido a lo que nos estaban diciendo en el continente, cómo pasaban las cosas. Bueno, quedé prisionero y después nos trasladó el almirante Irizar a Ushuaia. De Ushuaia a Río Grande y Río Grande a Palomar. Y de Palomar nos trajeron nuevamente a Mar del Plata. Nosotros manejamos los cañones antiaéreos, así que a mí me tocó la zona del aeropuerto, cuidar la zona del aeropuerto, la pista. El lugar para que vos te imagines, Alejandro, es muy parecido a la posición mía como Huayquiqui. Me salvaba a mí porque tenía el mar adelante y amo el mar. Hoy soy guardavidas, así que te imaginas que te pasaba mirando el mar. Fueron pasando los días, nos hicieron hacer los pozos de zorro. Yo decía, ¿cómo pozos de zorro? Sí, usted tiene que dormir acá hasta que llueve el día, el primero de mayo. Alrededor de entre las 5 o 6 de la mañana aparecieron 5 Sijarris, que son 5 aviones ingleses, que empezaron a bombardear y a ametrallar, y ahí salimos a enfrentarlos. Me acuerdo que no lo podía creer porque parecía una película, pero era real. Todos estábamos ahí, empezaron a disparar los cañones, veía como un avión Sijarris tiraba una bomba en el aeropuerto y explotaba todo. Y bueno, ese día nos marcó a todos. En la zona del aeropuerto estaba la Fuerza Aérea y habían muerto como 14 chicos, estaban todos entre las carpas y metidos en bolsa de dormir. Yo dos días antes iba a buscar comida ahí, porque sabía que había comida, había chocolate caliente, que eso duró un día nada más. Estaba asustado, estaba asustado. Cuando yo llegamos de Malvinas, en Campo de Mayo, en Buenos Aires, nos preguntaron, ¿cómo está soldado usted? Y yo, como siempre, digo, bien. Bueno, ese fue el examen médico. El examen psicológico fue después de 20 años. Después de esos 20 años se mataron, se suicidaron 300 más excombatientes. Hoy superó los 700. Cuando una persona está con mucha depresión y con mucha angustia, lo único que pensás, y sos, estás egoísta, no pensás en vos nada más, que la solución más rápida es la muerte. Pero con este viaje como que me desperté y se fue. Esa angustia y esa depresión. No, no, no. Nunca fue mi plan volver a Malvinas. Porque siempre dije, donde vos la pasás mal, no volver. Y mis hijos me dicen, y aparte de no volver, no quiero volver con pasaporte. Malvinas, por más que uno diga, ya me la saqué de la cabeza, de adentro, del corazón y del estómago, no te la sacás nunca. Vos sabés que todos nosotros los que estuvimos en Malvinas volvimos con mucha adrenalina, a veces con un poquito de agresividad o de ponernos nerviosos, o que situaciones que por ahí uno a veces explota, otro no. Bueno, entonces, ese viaje a mí me hizo sentir en parte que yo estaba allá, en Malvinas. Cuando estuve en Darwin, justo tenía 38 años, y cuando me había ido tenía 19. Bueno, la sensación era que lo que estaba viendo, que ellos seguían teniendo 19. Entonces, el cambio fue instantáneo. Digo, tengo que dejar de renegar o de estar molesto por lo que ya pasó, y nada. Ir hacia adelante, tratar de convertir lo que aún a mí me molestaba, eso que era negativo, en algo positivo. Y bueno, no me tenía que quedar quieto, tenía que hacer algo. Algo para los demás, disfrutar de lo que tenía, que era estar vivo, así que... Y ahí empecé a viajar y dije que tengo que moverme, no me tengo que quedar quieto. Y ahí empecé a recorrer el sur de nuestro país, que pierden padres, hijos, profesionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo siempre a veces se me caen las lágrimas cuando pienso que con 18 años, que es la edad de mi hijo. No es así hoy, hoy no lo pienso. Hoy pienso que hay que recuperarla por vías legales, diplomáticas, y que las guerras no sirven porque mueren muchas personas. Que la guerra no sirve, que era necesario poder encontrarse, darnos la mano y pedirnos perdón, agradecerle a Dios porque estábamos. Fue muy sanador. Vos me decías que es malvinizar. Y contarte esto es malvinizar. Porque es transmitir, hacer desde la experiencia de uno, qué es lo que causó en muchos de nosotros. Que hay que tener memoria, que hay que tener mucho respeto. Y lo principal, este año va a pasar que van a recuperar su identidad esos 123 compañeros. Contagiar a los que están a nuestro alrededor, que con tareas, haciendo tareas humanitarias, teniendo memoria, honrando a los caídos, apoyando el trabajo, por ejemplo, de la Fundación No Me Olvides, asistir a charlas, contarnos nuestra experiencia, decir lo que pensamos sobre la guerra, que en la guerra no gana nadie, que todos pierden. Y también queríamos, aparte de recordar los caídos, queríamos ir en las escuelas que encontramos en el camino, hicimos 12.000 kilómetros, hablar un poco sobre Malvina, malvinizar. Ya en mayo del año 2015, empecé a hacerlo y bueno, de ahí no salimos del agua. Bueno, fue una experiencia muy emocionante poder hacerlo. En un grupo viajamos 48 personas, 32 nadamos, el agua estaba muy fría, pero se hizo un grupo humano muy fuerte, muy bueno. y cumplimos lo que queríamos hacer, hacer un homenaje a los caídos, a los héroes de la patria y principalmente acompañar el trabajo de la Fundación No Me Olvides, apoyar el tema de la identificación de los 123 compañeros que están en Darwin. Personalmente, era que sentía que yo tenía que hacer algo más. Y bueno, que ese lugar en el que había peleado podía ser otra cosa completamente distinta. Bueno, fui y nadé en el lugar que antes había peleado. Entonces fue muy... Para mí, me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Volvimos muy felices de poder hacer eso. Mezclamos las dos cosas del deporte y era como un volver porque no lo sentí hasta que estuve en Río Grande. Fue así, ¿no? Nosotros queríamos recordar a nuestros hermanos caídos en Malvinas y queríamos hacer algo distinto con Marcelo Monge, que es un veterano de guerra y después nos acompañó hasta la mitad del camino. Después tuvo que volver Alfredo Giacomini, llevamos a Ushuaia. Nos recibieron también la gente muy cálida y a partir de ahí conocimos una escuela camino a Ushuaia. entramos a la escuela, hablamos un poquito sobre Malvinas, sobre el viaje nuestro y después de ahí volvimos para Río Gallego, Río Gallego fuimos para Calafate, fuimos al Perito Moreno y después de ahí rumbo a la Quiaca. En este momento me aparece en el viaje que hice me encontré casualmente con un veterano de guerra inglés que 35 años tardó en regresar a la isla y justo estaba sentado al lado mío. Entonces, todo esto que te estaba contando de cómo podemos hacer, le está sucediendo lo mismo. es muy reparador hacer otra cosa distinta y encontrarse con el que alguna vez estaba en el lado opuesto. nos encontramos, nos abrazamos, nos pedimos perdón por haber tenido ganas de matarnos, qué bueno que hoy nos estamos riendo. ya tengo tu correo, tengo tu teléfono, por lo que no queda de vida vamos a estar juntos. Dicho por un soldado inglés. En este viaje iban dos compañeros veteranos, Germán Feldman y Luis Mercado. Nos encontramos, éramos siete veteranos y lo que sentíamos era lo mismo. En una del Ripio me acuerdo que yo me caigo y mis compañeros iban adelante, no me vieron porque había mucho viento, el viento en el sur es terrible, la moto va a 45 grados, no la podés enderezar y la moto cayó arriba mío y no podía salir y empecé a sacar de a poquito las piedras que tenía a mi costado y de repente pasa de vuelta a la DM este inglés con su mujer y me ayudó. viajó con nosotros cuatro días, la verdad esa relación inglés y argentino fue muy buena y bueno, hablamos bastante sobre las islas, sobre Malvinas, sobre la guerra y bueno, fue positiva. Creo que es un camino para poder a través del deporte lograr que haya un diálogo que los temas de soberanía eso lo tienen que arreglar legalmente nosotros lo que no podemos estar ausentes si es a través del deporte que tiene que haber una comunicación y un intercambio hagámoslo me parece que es un camino muy noble porque el deporte es lo que hace sentirnos que somos de un grupo que estamos acercándonos es muy lindo estar con gente de otros lugares conocernos entender cuáles son sus situaciones las nuestras y todo a través del deporte es algo como que es un camino que es muy limpio con el deporte mira nosotros no me acuerdo bien ahora en que año pero todos los años hacemos las olimpiadas para veteranos de guerra que participan todos los excombatientes de todo el país yo siempre me he destacado junto con otro veterano que es Alejandro Velda que también es guarda vida de Playa Grande hemos participado en la estación hemos ganado muchas medallas hemos sido campeones Mar de Plata por varios años así que bueno tratamos de mezclar el deporte y de esa forma mantener viva la llama de Malvinas y de mantener un contacto con todos nuestros compañeros en cada abrazada que daba estaba cumpliendo acercándome a lograr lo que lo que quería así que fue muy emocionante volver a llegar a la orilla cuando terminaba el recorrido y tocar con mi mano nuevamente el suelo y bueno lo pude hacer así que mucha felicidad mientras iba nadando es una cosa media rara pero nadar en cada abrazada poder sentirme feliz si 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 la mamá de Gabino Ruiz Díaz que es de Corrientes que viajamos en mayo del año pasado y que es uno de los muchachos que es un soldado solo conocido por Dios así que de ellos nosotros no nos podemos quedar porque vemos la fuerza que tienen los padres y que el tiempo de ellos es distinto al nuestro porque son personas mayores y sin embargo son los que están esperando que la placa tenga el nombre para poder acercarse y depositar la flor y rendirle ellos el homenaje ¿no? si es más creo que voy a ir con mis dos hijos a nadar están muy muy contentos porque mirá lo que fuiste a hacer papá fuiste a nadar y día de mañana es fuertísimo yo este hace años que no veo el acto de Malvinas van mis compañeros pero todas las veces que fui este vi tan pocas banderas vi tan pocos argentinos en la playa en la perdón en la plaza este que decidí no ir más mis compañeros siempre mantienen esa llama viva van se esfuerzan luchan pero el día que yo vea banderas en mi ciudad y vea banderas argentinas no solamente en los días del mundial o cuando juega argentina yo quiero ver muchas banderas el día que yo vea banderas argentinas en todos lados volví a los actos volví a los actos de Malvinas primero agradecido por estar y honrar recordar a los que dieron su vida de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.